Sí, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, la preparación física en sí se divide, yo por lo menos divido en tres etapas, ¿verdad? Primero vendría a ser las mediciones que estamos haciendo las pruebas, los test. El segundo viene a ser la parte aeróbica. Y el tercero vendría a ser la parte de fuerza, potencia y velocidad, ¿verdad? Pero la primera etapa, como les dije, en una parte lo realizamos y mañana estaríamos entrando en otro, que es un poquitito más, y ya vendría a ser la parte aeróbica, tanto en la playa como en otra parte del terreno, ¿verdad? Y de a poco ir dándoles la carga necesaria que necesitamos, o necesitan los jugadores, y dándoles ya con más intensidad, con más rigurosidad, y ir que el cuerpo vaya adaptando a lo que tenemos pensado, ¿no? ¿Solamente el trabajo a doble horario? Hasta el momento estaba así. Hasta el momento tenemos planificado doble horario. ¿Playa por la mañana, en la tarde de campo? Puede variar. Más o menos. ¿Cómo ha encontrado al grupo alguna información, por ejemplo, de los futbolistas peruanos? Yo tuve la oportunidad el año pasado ya de trabajar acá en el Perú. He escuchado bastante de esos comentarios. Pero yo no encontré nada de lo que se ha dicho, excepto alguno, ¿verdad? Siempre en el grupo hay uno o dos que de repente, pero eso no pasa solo acá. Pasa en otros países, pasa en nuestro país. A mí me tocó trabajar en Ecuador dos años. También de repente hay algunos jugadores que... O sea que es... Para mí es algo normal que en un plantel de repente haya uno o dos que no... No quiera caminar bien. Pero de que sea así como se... Se quiera tildar de repente... A mí particularmente no me tocó un jugador bravo, como se dice acá, de repente, que no quiere entrenar... Relajado. Relajado. De repente, puede ser que sean relajados, pero... El conversar, el dialogar, el saber llegar al jugador, de repente uno le busca la vuelta y camina bien. ¿Sin necesidad de ser riguroso, estar detrás de cada jugador? Tiene su rigurosidad, tiene que estar detrás. No porque camine solo el jugador bien, lo tiene que dejar. Sí o sí, uno tiene que estar siempre al pendiente de que hizo bien, que trabajó bien, que tiene que dar más, que cada día tiene que ser más. Porque uno, si viene al entrenamiento, es porque tiene que ir mejorando cada día. Mañana tiene que ser mejor, pasado mañana mejor, hasta llegar al techo que quiere el comando técnico. Es tomar conciencia, más o menos, de los jugadores. Perfecto, así mismo. Claro, claro. Es meterle en la cabeza, decirle, mira, esto es, vamos, que se puede, que se... Vamos, que dale. Vale, en todo momento, desde el comienzo del primer día, ya lo tiene uno que meter en la cabeza que se puede, que se tiene que mejorar para llegar al objetivo final. Y sobre todo, creo, para los chicos que llegan de la segunda división, ¿no? Una predisposición seguramente importante para ellos, de estar en óptimas condiciones para llegar al fútbol profesional. Claro, de por sí ellos ya vienen con esa motivación, de venir de la segunda, de venir a ser, a formar parte del fútbol profesional, ya es algo motivante. Entonces, uno, hablándole, convenciendo, haciéndole entender y que sean conscientes, se logra el objetivo. Mucho más fácil, ¿no? Así es.